Bueno, entonces, ya podemos dar inicio a este conversatorio. A modo de recordatorio, es un conversatorio sobre biodiversidad y género en el marco de la campaña de Wiki por los Derechos Humanos, que va a durar hasta el 15 de junio. Si bien esta es una actividad más tipo de charla panel para debatir sobre este temático, para compartir experiencias, la idea de la campaña también es que sea un espacio donde introducirse en qué estamos haciendo en Wiki para darle visibilidad, información veraz y de calidad sobre medio ambiente y derechos humanos. La campaña tiene un eslogan que es el Derecho a un Ambiente Sano, así que estamos cruzando esos ámbitos. Esta tiene como una presencia de las cuestiones de género que las parecidas significativas traer. Hubo ya un panel anterior que se llamó Defensoras de los Derechos Ambientales, este es el segundo panel que estamos organizando desde Wikimedia Argentina, y si en algún momento les dan ganas de ponerse a hacer cosas con la enciclopedia, a escribir, a corregir cosas, a sumar enlaces o lo que sea, me escriben a entera disponibilidad para acompañarles en el proceso. Estamos esperando a ver si se puede sumar Laura a La Palma, mientras Laura no sabemos si va a poder porque está teniendo algunos problemas técnicos. Pero bueno, en todo caso, yo de todos modos la voy a presentar porque está invitada a este panel y tal vez se sumen más adelante. Entonces, Laura, por ahora ausente, es de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales, y si logra venir a nuestro encuentro, va a presentar la cuestión de género en el acuerdo de CASU. Sí están acá presentes Amelia Reguín y Alejandra Duarte. Amelia es coordinadora de Caucus de Mujeres del CBD, y va a presentar un trabajo, una experiencia en relación a la justicia de género en la política de biodiversidad. Y Alejandra Duarte de Comasey, Maxey, va a presentar una experiencia que cruza la relación entre mujeres y naturaleza para abordar las relaciones desiguales de género con soluciones innovadoras. Esta actividad, que como les contaba, está en el marco de la campaña WIC por los Derechos Humanos, la estamos organizando desde Wikimedia Argentina. Yo soy WIC, soy responsable del programa de cooperación de Wikimedia Argentina. No mucho más que añadir. Si les parece, damos inicio. Amelia, querés empezar vos. Cualquier cosa que quieran añadir a sus presentaciones, obviamente, adelante. Muchísimas gracias, WIC, y a Wikimedia también por la invitación a esta campaña, y sobre todo, muchas gracias por poner la atención en el tema, que muchas veces es relegado en diferentes ámbitos, tanto en la parte ambiental, cruzar con la perspectiva de género no es algo tan común, o en la agenda feminista, cruzar con el tema ambiental, en particular de biodiversidad, muchas veces pasa por alto, hay como más atención en nuestras agendas, y me parece fenomenal que se esté dedicando este año esta campaña a este tema y que se esté resaltando. Yo voy a compartir algunas de las experiencias, algunas de las temáticas que dentro del grupo de mujeres del Convenio de Biodiversidad hemos estado reflexionando. En este caso, empezar contándoles que voy a tratar de abordar estos cinco puntos de género, biodiversidad, fuentes de desigualdad, puntos de entrada para la justicia, y en ese contexto, qué rol jugamos desde el caucus de mujeres dentro del Convenio de Diversidad Biológica, y los resultados históricos que se lograron en la COP15 del Convenio de Biodiversidad. Entonces, entrando a este primer tema sobre género y biodiversidad, vemos que, pues, estas actividades de cómo se relacionan las personas con la naturaleza están mediadas por las cuestiones de género. En particular, yo voy a hacer más referencia a las relaciones de las mujeres con esta naturaleza, pero, pues, cualquier persona en función de su identidad, de género, clase, etnia, religión, tienen diferentes maneras de pensar la naturaleza, de relacionarse con ella, accionar con ella o en contra de ella. En este caso, compartirles que para poder analizar esa relación entre el género y biodiversidad, hay tres dimensiones en las que podemos enfocarnos. Una es el comportamiento ambiental, y este está condicionado por las tareas, los roles, los estereotipos asignados según el género, ¿no?, de manera social. En un modelo binario, hombres y mujeres tienen relaciones diferentes con la naturaleza, acceden de manera diferenciada, la usan, la controlan, la manejan de una manera diferente según estas tareas, ¿no?, que sabemos muy de manera simplista, se le asigna a las mujeres los roles de cuidado, las tareas reproductivas, y entonces bajo estas como dos grandes tareas es que se relacionan con la naturaleza, con los ecosistemas, las especies, y los hombres, también en esta como una imagen muy simple, bajo su rol de protección y proveer, se relacionan de una manera mucho más extractiva, productiva, de sacar y extraer, ¿no? Y también una otra dimensión para analizar la relación entre género y biodiversidad es que la degradación, la pérdida de biodiversidad y los problemas resultantes de ello impactan de manera diferenciada por estas desigualdades sociales que están combinadas con otros elementos, ¿cierto? La perspectiva de género lo que nos permite analizar es las responsabilidades que las mujeres tienen en relación con la naturaleza, cuáles son las tareas que ellas tienen que cumplir, que les son asignadas, que les son exigidas, los conocimientos específicos también que han confeccionado a lo largo de los siglos derivados de esta experiencia única o diferenciada, y también la competencia en el sentido de qué les compete a ellas, ¿no? O sea, cuál es su margen de acción o sus campos de acción en la vida cotidiana, que muchas veces tiene que ver con las tareas domésticas, con la subsistencia, con la alimentación, el cuidado, la salud. Pero también es necesario reconocer que hay poder de agencia, que hay capacidad de decisión, que las mujeres sí toman y deciden cómo manejar y cómo relacionarse con la naturaleza. No todo es dentro de este margen y colocarlas con la etiqueta de víctimas o vulnerables o beneficiarias de proyectos, sino que también ellas deciden, tienen prioridades, construyen estrategias y las llevan a cabo para relacionarse con la naturaleza. Algunos ejemplos de cómo se dan estas relaciones dentro del espacio rural, que también en el espacio urbano hay otras situaciones y otras dinámicas que se van. En el espacio rural, las mujeres y las niñas, que también aquí la parte de edad es clave de analizar, son las responsables del almacenamiento de semillas. Durante muchos años, siglos, se han dedicado a la domesticación de plantas silvestres para cubrir sus tareas, sus responsabilidades de alimentación, de salud. Son aquellas que se encargan de cuidar y colectar el agua, de cuidar, de mantener, alimentar, curar cuando es necesario a los animales de traspatio que son utilizados para la alimentación de la familia. Son responsables de la recogida de combustible, nuevamente para las actividades de cuidado y alimentación, de preparar y también de servir estos alimentos a sus familiares o a quienes sean que estén bajo su cuidado. Pasando ahora a un siguiente punto sobre las fuentes de desigualdad, es que podríamos decir o quizá mencionar que estas diferencias de relaciones no necesariamente son problemáticas. O sea, que las personas mantengan interacciones diferentes con la naturaleza, eso está bien porque puede pasar por sus intereses, puede ser definida por qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer. El problema es cuando esas actividades diferenciadas son impuestas y cuando además se traducen en fuentes de desigualdad. Vemos entonces que hay diferentes fuentes de desigualdad en estas relaciones de las personas en general con la naturaleza que impactan a las mujeres y las niñas. Una de estas fuentes de desigualdad es que no les son garantizados sus derechos, que les inhibe el acceso y el control que ellas puedan tener sobre la biodiversidad, sobre las contribuciones y los beneficios que derivan de su uso, tienen o se enfrentan a ciertas vulnerabilidades, más bien se enfrentan, no tienen, se enfrentan a vulnerabilidades diferentes. Resultado de estos otros rezagos o marginaciones históricas, económicas, políticas, hay todo un entramado de discriminación, de racismo y de estereotipos en los procesos, mecanismos de toma de decisión en los que ellas no pueden acceder, en los que su voz, en los que su palabra o lo que ellas consideran prioritario es dejado de lado, sus conocimientos también son muchas veces marginados o considerados no importantes para la solución de las problemáticas, cuando en realidad se está probando que es lo contrario, que estos conocimientos ecológicos, estos conocimientos sociales, tradicionales, que ellas han generado, que han protegido y que transmiten entre generaciones, están siendo de hecho como las soluciones que ahora las empresas, las instituciones, las grandes ONGs están retomando como soluciones a la crisis ambiental. Se enfrentan a riesgos diferenciados también por diferentes situaciones asociadas al género, ¿cierto? Cómo puede ser la violencia, cómo puede ser la falta de movilidad cuando están presentes en ciertos casos de desastre, riesgos asociados a la falta de acceso a la información, a la no independencia económica. Los roles y responsabilidades también son otro punto de fuente de desigualdad porque se les carga el trabajo, sabemos, ¿no? Tienen dos o tres jornadas, son responsables de mil y un tareas que no son valoradas, que no son remuneradas y no necesariamente tendrían que ser remuneradas, pero no son reconocidas, no son distribuidas igualitariamente, ¿no? Entre los diferentes agentes de la familia, de la comunidad. Entonces vemos cómo estos seis espacios, por estar, darse dentro de este marco social de patriarcado, de opresiones y de privilegios, es que ellas terminan estando en una posición de desigualdad y marginación. Pero a la par que tenemos este, como este escenario un tanto más negativo, también hay oportunidades o puntos de entrada para transformar esas realidades y transitar hacia sociedades más justas en las que estas actividades sean valoradas y en las que las mujeres y las niñas puedan vivir de una manera plena. Algunos de estos puntos de entrada que se pueden, y que ya se están llevando a cabo, impulsando en diferentes contextos, es de entrada la reforma de leyes y, consecuentemente, la reforma de políticas respecto a la titularidad, la propiedad, el control sobre la tierra y los recursos, modificar aquellos reglamentos e instrumentos que son necesarios para garantizar que las mujeres y las niñas tengan la posibilidad de ser propietarias, de ser titulares de los recursos de la tierra, que eso va a desencadenar en otro tipo de participaciones y acceso a tecnologías, a créditos, a capacitaciones. Otra posibilidad también es el desarrollo de la capacidad institucional. Muchas veces se habla de la necesidad de empoderar a las mujeres, de compartir conocimientos, tecnologías con ellas, pero pocas veces se habla de la necesidad de transformar al sistema financiero, al sistema político, a las instituciones administrativas, públicas, privadas. Es el aparato el que tiene que transformarse para responder a las necesidades que ellas tienen, a sus prioridades, a sus intereses, a sus expectativas. También desarrollar herramientas culturalmente apropiadas de autofortalecimiento. Estos procesos de empoderamiento que hemos escuchado mucho no vienen de fuera, sino que se tienen que generar condiciones propicias para que las propias mujeres y las niñas florezcan en ellas, para que ellas vayan fortaleciendo su imagen, su autoimagen, su capacidad de decisión, el cómo se miran a ellas dentro de todo este universo. El establecimiento o el fortalecer organizaciones y mecanismos puentes entre todos estos diferentes actores que hacemos parte del mundillo de biodiversidad y conservación, establecer presupuestos ambientales con perspectiva de género o simplemente los presupuestos nacionales o de cualquier entidad que vayan con perspectiva de género, significa sí etiquetar recursos para que las mujeres accedan directamente a financiamiento o etiquetar recursos económicos que se dediquen a actividades que van a tratar de compensar esta desigualdad de género, pero también en lo macro significa no financiar o no invertir en actividades productivas económicas que van a resultar en exacerbar esa desigualdad de género. Otro potencial punto de entrada a la justicia es el garantizar a las mujeres el acceso a las nuevas tecnologías, capacitaciones para poder usar esas nuevas tecnologías, que hay infraestructura de luz, que hay infraestructura de internet, para que ellas puedan hacer uso de esas nuevas tecnologías. Y ya siendo un poco más breve, pues compartir que también puntos de entrada trata de las defensas, la defensa de los derechos, establecer otro tipo de economías técnicas como la cartografía participativa, el reconocimiento del patrimonio biocultural y trabajar de una manera holística el tema de biodiversidad, que no solo se trata de reforestaciones o plantar árboles, sino que va de la mano con temas también de salud, nutrición, seguridad alimentaria y energía. Y es en este contexto que muchas mujeres que hemos participado dentro de los procesos de negociación del convenio de biodiversidad, que es este espacio en el que se regula o se establecen políticas que van a regular la relación de las personas con la naturaleza, que estas mujeres y muchas otras nos hemos involucrado a lo largo de los años para incidir o influenciar estas negociaciones para que se tomen desde la perspectiva de género, considerando necesidades, prioridades y expectativas de las mujeres locales, indígenas, afrodescendientes en el contexto latinoamericano, para que estén presentes en esas negociaciones y además que quienes toman las decisiones, que en este caso son los países o representantes de países, piensen cada una de esas decisiones con perspectiva de género. ¿Qué hacemos en el grupo? ¿Quiénes somos en este grupo de mujeres? Pues somos una red con más de 500 integrantes, tanto personas como organizaciones, que aportamos continuamente información, posicionamientos, análisis, posturas a los procesos políticos del convenio de biodiversidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Qué hacemos? Pues eso, incidencia política, capacitación interna, divulgación y establecemos colaboraciones con diferentes actores para hacer que este mensaje llegue a más espacios. Y compartir que ahora en diciembre del año pasado, cuando se llevó a cabo por fin la COP15 del convenio de biodiversidad, en el que se esperaba y se logró adoptar un nuevo marco que guía a los países en estas metas para lograr que al 2030 la pérdida de biodiversidad sea detenida, se logró que dentro de ese marco se estableciera una meta específica de, le llaman de igualdad de género, ¿cierto? y de empoderamiento de las mujeres y las niñas, para que tengan las mismas oportunidades de contribuir a la conservación y de verse beneficiadas también de estas actividades. Y también durante la COP15 se adoptó un plan específico de acción de género que va a acompañar la aplicación del marco mundial de biodiversidad. Y este plan de acción de género, la verdad es que es muy inspirador, es vanguardista y llega a tocar temas que en la agenda ambiental pocas veces se retoma, como es la violencia de género, la protección a mujeres defensoras o a personas defensoras de derechos ambientales, la necesidad de acceso a tecnologías, a financiamiento, a recursos, y muchos otros temas que les invito a conocer al acercarse a estos instrumentos. Y por mi parte aquí dejo esta presentación, también pues dejando abierta la puerta a futuras conversaciones, si se quisiera conocer a más detalle lo que hacemos en el grupo, o si quisieran también sumarse al grupo de mujeres de convenio de biodiversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias Amelia por tu presentación. También gracias por dedicarles el recuerdo de presentar quiénes eran ustedes que estaban haciendo, porque cuando empezaste a contar, pues yo quiero preguntarte cómo está conformado el grupo y cómo vienen trabajando. Así que gracias. Después vamos a tener un ratito por intercambio de preguntas o experiencias, si quieren ir guardando las que les hayan aparecido. Le voy a pasar la palabra a Alejandra. Alejandra, ¿está disponible? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Alejandra Duarte, de parte de Ecomaché, y les voy a hablar un poco sobre los proyectos que tenemos en base a este tema de biodiversidad y género. A ver, voy a compartir pantalla. Sí, creo que ya está, se está viendo bien la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas otra vez. Vamos a ver cómo se pueden abordar estas desigualdades de género con soluciones innovadoras. Bueno, primero que, como ya se ha mencionado, como lo hemos visto también en la presentación de Amelia, las mujeres tienen una relación bastante diferenciada con la naturaleza, a diferencia de los hombres, debido a las actividades que se realizan, que están socialmente estructuradas. Entonces, la forma en cómo nosotros realizamos actividades remuneradas, como el manejo de agua, la energía y alimentos, o el control de tierra y labor de agrícola, es diferente a cómo lo realizan los hombres. Entonces, también esto es producto de la cultura, pero también es cómo nos relacionamos con nuestro territorio, con nuestro ambiente y con la biodiversidad. Entonces, debido a esto, es que tenemos conocimientos y prácticas específicas que siempre, bueno, que cumplen con las responsabilidades que la sociedad nos ha asignado. Pero igual también tenemos riesgos y obstáculos derivados de la desigualdad de género. Esta frase me gustó mucho, ¿no?, que es de un reporte de UNESCO, que si es que las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos, incluida la tierra y el agua, podrían aumentar los rendimientos de las fincas entre el 20 y el 30%, elevando la producción agrícola para total de los países entre 2.5 a 4%, que podría reducir la hambruna en el mundo entre 12 y 17%. Esta frase muestra muy bien las contribuciones que las mujeres tienen, ¿no? Bueno, esto es enfocado a la advenencia de la tierra y a los productos alimentarios, pero es la relación estrecha que tienen las mujeres con la naturaleza y cómo esto muchas veces no se conoce, no se sabe, ¿no? Y como no se visibiliza, entonces no hay forma en que se puedan generar estos planes y estrategias para poder abordar estas relaciones distintas y estos beneficios que podrían ser si es que se abordaran de una manera efectiva. Entonces vamos a ver un poco qué desigualdades hay entre los hombres y mujeres, pero ya enfocándonos en América Latina y el Caribe. Bueno, tenemos muchas desigualdades. América Latina y el Caribe es una región muy desigual socioeconómica, ¿no? Muy desigual. Tenemos distintas desigualdades en tenencia de tierra, en brechas salariales, en distintos aspectos, en todos los aspectos que le damos, hay desigualdades. Entonces, eso se acentúan en las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, la propiedad de la tierra y el agua está masculinizada. En la parte de gobernanza tenemos menor capacidad en la toma de decisiones y tenemos mayores tiempos de actividades de cuidado. También realizamos más trabajo no remunerado, ¿no? Como vivimos, bueno, también América Latina y el Caribe tienen patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos. Entonces, eso también genera que tengamos menor participación en la gobernanza también, en actividades productivas. Por ejemplo, tenemos baja participación en pesquerías y también menor participación en el manejo de bosques y áreas protegidas. También recibimos menos financiamientos o capacitaciones, ¿no? Entonces, también la concentración del poder y relaciones de jerarquía están en el ámbito público y eso también genera otros tipos de desigualdades. También existe una baja participación en la organización campesinas y, bueno, también, por otro lado, somos responsables de la provisión de agua y el hogar, ¿no? Entonces, estas desigualdades que existen en la región son estructurales, ¿no? Y vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, son históricas y culturales y generan en el presente una mayor desigualdad entre los hombres y las actividades que realizan las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, y muchas veces esto, como ya he mencionado, no se conocen en actividades de recolección de desechos, ¿no? También la mayor cantidad de recogedoras de desechos públicos son mujeres en algunos países de América Latina, ¿no? En especial en el Perú. Entonces, eso si es que no se hacen estudios para saber cuál es la participación que tienen las mujeres en tal o tal actividad, entonces no sabemos, porque simplemente es eso. Si es que no hay datos, si es que no se genera esta información de base, no hay forma de abordar estas desigualdades que se presentan. Entonces, bueno, en cifras, por ejemplo, las mujeres dedican 2.8 horas por cada hora de trabajo no remunerado que dedican los hombres. Entonces, es más de lo registrado a nivel mundial. También realizamos la mayor parte de las labores domésticas y somos las principales cuidadoras de los niños y de los adultos, ¿no? Aparte que esa sobrecarga al trabajo de cuidado nos genera una mayor dependencia de los recursos. Por ejemplo, si es que, como ya hemos dicho, las mujeres son encargadas de realizar la provisión del agua. Entonces, si es que la fuente de agua está lejos de la zona en donde se vive, esta carga recae sobre las mujeres, ¿no? Y lo mismo ocurre con las fuentes de energía, ¿no? Si es que, por ejemplo, la fuente de energía es leña y hay poca, este, y el acceso a la leña es también difícil o lejano, esta carga también va a recaer sobre las mujeres ya que está asociado a sus trabajos de cuidado. En la parte de la dimensión económica, en el empleo rural, un poco más del tercio es femenino, o sea, el 35%, lo que ha aumentado a un 33.9% desde el 2005, ¿no? Esto va aumentando en algunos países, está en alza, ¿no? O sea, hay más contribución de las mujeres en el empleo rural en la parte de, bueno, entre América Latina y el Caribe. Entonces, es bueno, ha aumentado entre el 2005 y el 2020, como se, a ver, como se menciona acá, ¿no? Y, bueno, entonces se destaca también por la, por el alta tasa de empleo. Y el Perú y Bolivia tienen la mayor, la mayor tasa de empleo de mujeres entre 47 y 45%, ¿no? Que es la mayor tasa en comparación con las, con el resto de países de la región. Como ya hemos mencionado, el América Latina y el Caribe es una de las mayores, una de las regiones con mayores desigualdades a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el 1% de las fincas utiliza más tierra que el 99% restante. Eso significa que el, es, o sea, la concentración de la tenencia de tierra solamente, o sea, la concentra el 1% de los tenientes. Entonces, es bastante, es mucho más de lo, de lo que se registra a nivel mundial. Por ejemplo, Colombia es uno de los países con, que incluso tiene, este, la mayor desigualdad dentro de esta desigualdad de tenencia de tierra. ¿No? Y en relación con el acceso de tierra y mujeres, o sea, hay distintos grados de desigualdad dentro de la región. Por ejemplo, el 8% de mujeres tiene acceso a la tierra en Guatemala, el 12% en El Salvador, y casi, por ejemplo, en Perú el 30 y 31, y en Chile el 30. Pero solamente el 20% de las unidades agrícolas cuenta con una mujer como titular. Pero esto ha aumentado a, este, en países como Brasil, por ejemplo. De un año, de 2007 al 2017, esto aumentó. Entonces, esto es, las mujeres que trabajan en la tierra, en respecto al total, se ve que Perú es uno de los países que tienen el mayor porcentaje de mujeres, siendo Guatemala el menor, el menor porcentaje. Bueno, ¿y cómo nosotras desde ECO Maché abordamos estas desigualdades que existen en la región? ECO Maché parece una organización con base mexicana. Entonces, uno de los reportes que menciona la ONU es que las contribuciones de las mujeres en distintos ámbitos deben ser visibles para que puedan ser reconocidos y valorados. Lo que, como dije antes, lo que no se conoce, lo que no se visibiliza, no hay forma de contabilizarlo, y sin los datos, pues, esas contribuciones quedan sin ser incluidas dentro de lo que son la, pues, la historia o las acciones que se hacen en favor a la biodiversidad o distintas cosas. Entonces, tenemos dos programas. El primero es Mujeres con Alas, que es un espacio para difundir el trabajo que las mujeres realizan a favor de las aves. ¿Por qué hemos elegido la bifauna? Bueno, pues, las aves son parte del ecosistema... Disculpenme que el perro ahorita se ha quedado por ladrar. Ya, pero las aves forman parte de la biodiversidad urbana, así como de la biodiversidad silvestre también. Es muy fácil que, por ejemplo, en la ciudad o en el campo uno salga y lo primero que haga es encontrarse con especies de aves. Entonces, queremos que las acciones de las mujeres con relación a las aves, ya sean artísticas o de conservación, no es necesario que estas mujeres sean especialistas en conservación de aves, porque muchas veces las acciones de conservación no son solamente realizadas por científicos, investigadores o especialistas. Muchas personas realizan estas acciones de conservación simplemente porque viven en ese entorno y porque quisieran conservar y protegerlo. Entonces, queremos difundir este trabajo que realizan las mujeres, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo que la sociedad reconozca y valore las contribuciones que las mujeres realizan en la conservación de aves. Entonces, ¿en qué consiste esta visibilización? ¿Cómo es que nosotros hacemos que esto ocurra? Cada mes realizamos una entrevista con estas mujeres que realizan acciones a favor de las aves. Entonces, esas entrevistas son transmitidas en vivo por las redes sociales y se quedan en el canal de YouTube de Comachey para que luego se puedan revisar. Y también se cuelga una pequeña biografía y el trabajo que realizan en la página web, ¿no? Entonces, de esa forma hay un punto de encuentro donde se puede buscar esta información y saber qué cosas se realizan a favor de las aves, ¿no? Y en este momento hemos entrevistado a más de 12 mujeres. La mayoría son de México. Y el mes pasado hemos entrevistado a una mujer en Perú que también se realiza que realiza este... Bueno, ha realizado un trabajo muy interesante agrupando y organizando acá a las mujeres del Perú para que se realicen pajareadas mensuales y, bueno, semanales, son casi semanales porque salen casi todos los fines de semana y de esa forma se registra la biodiversidad que existe en áreas del Perú y a la parte se fomenta, pues, acciones de conservación pero solamente realizado por mujeres. Y, bueno, con esto tenemos el objetivo de que sean más mujeres de la región a la que podamos entrevistar y que se conozcan esas acciones que realizan pero en toda... O sea, de todas... Mujeres de toda la región. No solamente de México, de Perú, sino ampliarle. Y el siguiente programa que tenemos es Tierra de Mujeres. Este es el último... O sea, ha salido recién... Lo hemos iniciado recién en mayo del 2023. Lo que queremos hacer es, igual, visibilizar las acciones que tienen las mujeres defensoras del territorio o defensoras de los derechos ambientales o que sean ambientalistas. Entonces, lo que hacen... Bueno, lo que se hace, ¿no? Es ponerse en contacto con estas mujeres pues que si es que uno realiza una búsqueda simple de internet generalmente lo que nos sale son acciones realizadas por hombres. Entonces, lo que queremos es que esas acciones de mujeres, el trabajo que realizan sea visibilizado y se dé reconocimiento a su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo lo difundimos? Otra vez, estas bases están en la página web de Comaché, ¿no? Ahí se concentran, pues, las acciones, de dónde vienen, cómo empezaron y cómo se pueden... ¿Qué pasos han logrado para lograr las acciones que realizan en favor del territorio, en favor de la conservación, de los derechos ambientales? Entonces, ahora, pues, como recién ha empezado el proyecto, el programa, tenemos cuatro mujeres que han realizado, que ya están en la base de datos que forman parte del programa de Tierra de Mujeres, dos son de México, luego tenemos a Iviana y Viviente Costa Rica, a Isabel Hernández de República Dominicana, ¿no? Igual nuestro objetivo es que mostrar las acciones de estas mujeres de toda la región, ¿no? Entonces, poder seguir contactándonos con mujeres que tengan acciones a favor de la biodiversidad ya de todos los países de la región y que esta base de datos, pues, sea un recurso de información para poder encontrar qué acciones... O sea, las acciones que realizan las mujeres ya en base a la conservación, en base a las aves y que Ecomaché se vuelva también una plataforma de difusión de información de las acciones de las mujeres. Bueno, y con eso finalizo mi presentación. Espero que la hayan encontrado interesante y, pues, a cualquier pregunta estamos acá para responderlas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por tu presentación, también por traer eso como iniciativas más concretas territoriales que están llevando adelante. Me parece que eso es súper interesante. Me preguntaba, estoy pensando con cabeza wikipedista, si las entrevistas que les están haciendo a esas mujeres sobre las actividades y los diferentes programas que están llevando adelante están disponibles si en tal caso donde, porque pueden llegar a servirnos para cuando queremos trabajar sobre estos temas específicos, algunas de esas referencias o relevamientos a veces son útiles. Esa es hora, me preocupo. Sí, gracias, las entrevistas de mujeres con alas o las de tierra o la información de tierra de mujeres. Igual, ambos resultados están en las redes, en la página web de Comache y se cuelgan en las redes sociales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la página web de Comache que la voy a compartir por chat ahorita, ahí uno puede ver las entrevistas pasadas e igual también están en la página de Facebook están las últimas entrevistas que las de los últimos meses todavía no las hemos colgado pero igual se van a difundir por la plataforma de YouTube y la parte de información de tierra de mujeres eso está en la página web de Comache que lo voy a compartir ahorita el chat. Muchísimas gracias y después mientras que las demás van pensando si tienen alguna pregunta dando vueltas tengo una para media y es justamente preguntarte si hay alguna experiencia territorial de la red que ustedes están llevando adelante como que me digas bueno, solemos activar en este tipo de territorios o en este tipo de regiones como para saber un poco cuál es la representatividad geográfica que tienen. Pues nuestros integrantes en sí están en casi todo el sur global están desde Asia, el Pacífico, África, América, el Caribe, tenemos también integrantes del norte global y lo que como funcionamos es que pues es un poco más virtual en este momento cuando nos reunimos es durante las reuniones del convenio que se suceden cada dos años de manera presencial porque nos reunimos todos cada dos meses tenemos reuniones con un equipo más asamblea de actualización de cómo hemos estado trabajando hay mucho trabajo de análisis de política de mucho de propuestas entrenamiento también compartir información el generar estamos generando una serie de publicaciones de una a dos páginas con temas muy concretos sobre las estrategias nacionales de biodiversidad sobre planes de acción de género nacionales y son más bien nuestras integrantes que son parte de organizaciones o que son parte de otras redes o que tienen sus emprendimientos quienes acercan esta información a las comunidades de las que son parte a nosotras somos como un espacio en donde mujeres que están en los territorios vienen y convergen y comparten y aprenden de manera colectiva y ya ellas llevan como más información y actividades a sus espacios excelente muchas gracias me preguntan por qué son los funcionamientos de los espacios que siguen proyectos internacionales como ver eso cuáles son las interrelaciones que van teniendo con los diferentes territorios hay alguien más acá en la sala que tenga ganas de hacer alguna pregunta que se haya quedado pensando algo quiero compartir alguna reflexión quizá mientras se animan comentarles que les dejo acá en el chat y quizá para quienes estén viendo la grabación compartirles también una presentación muy corta de qué hacemos en el grupo de mujeres y que al final viene un formulario por si es que quisieran registrarse siempre hacemos invitaciones a participar en eventos virtuales que organizamos para difundir el trabajo por ejemplo género y océanos género y biodiversidad sintética género y todo este amplio espectro que es la biodiversidad procuramos generar eventos y materiales para que se entienda mucho más y bueno para ser parte solo necesitas registrarte allá para representar al caucus o espacios si necesita como tener cierto acercamiento mucho más experiencia más conocimiento quizá o probar experiencia no necesitas tener estudios sino simplemente probar experiencia pero para ser parte cualquier persona puede enterarse excelente igual también este bueno he enviado los enlaces de la página web youtube y facebook de Ecomachey pero también tenemos instagram twitter y linkedin así que nos encuentran como Ecomachey ya y están diciendo que hay problemas para abrir los enlaces si quieren me mandan todos estos enlaces por correo a mí yo lo reenvío a las personas que están aquí presentes probablemente lo haga mañana porque en argentina es tarde ahora pero lo voy a hacer cuando cuando retome hay alguien más por aquí que esté como con ganas de hacer alguna pregunta alguna indicación que se quedan ahí las preguntas por el tintero bueno parece que hoy nos va a agarrar la timidez yo mañana probablemente me voy a ir a un café le mando los enlaces que quedaron acá dando vueltas y si queda cualquier pregunta o reflexión van a tener como el contacto de Alejandra y de Amelia si se quieren acercar y les vuelvo a contar desde wiki como siempre la invitación o sea consideramos que es importante que para este tipo de proyectos este tipo de miradas haya información disponible entonces entonces cruzar los trabajos que se vienen haciendo para producir esa información desde una perspectiva más territorial y anclada en una perspectiva también de género nos parece súper significativo para que eso esté presente en internet con la representatividad que le corresponde entonces por eso ese es como el leitmotiv de estas campañas que es como invitar a trabajar y a colaborar para que esa información esté disponible en wiki que es una gran plataforma para para difundir y para para visibilizar situaciones así que cualquier persona que tenga ganas de acercarse a pensar qué es eso que pasa en wiki estoy estoy disponible y nada nos tomamos el ratito y lo vamos mirando bueno eso nomás hay otras actividades que pueden encontrar dentro de la página del concurso es un concurso porque tiene la parte de edición pero también de la campaña de de derechos humanos así que se pueden sumar actividades de otros capítulos en otros territorios que también van a estar bien interesantes bueno y vuelvo a agradecerles la participación a Amelia y a Alejandra y estamos al habla muchas muchas gracias también muchas gracias por invitarnos que tengan un hermoso día gracias por hoy hasta luego un saludo chau 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 chau